¿Qué ministros? Muy bien. Ha cambiado ya hasta el nombre del consejero. Yo te iba a preguntar si al ver que Pedro Sánchez ha puesto un astronauta en su gobierno, me iba a poner un auto de motocicleta. Es lo más recibe que tenemos que ir por el casco. De verdad. Es que me niego a hacer muchos días desfoderando. Pero bueno, oye, ahí está y podremos tirar de la junta y también del consejero de turismo en las acciones promocionales que haga sitios que nosotros creamos que son potencialmente buenos para poder hacerlo y la capacidad para poder crecer. Y luego la innovación. La gente ha quedado prendada de que lo ofrezca el mono. La cata con el rock and roll fue todo un éxito. Entonces son elementos que al final, aparte del vino, está... Creo que es el plus que tenemos aquí. Esa cata es el puerto. ¿Qué?